Y seguimos escuchando a los candidatos a concejal de Bahía Blanca. En este caso, el candidato por integración ciudadana, el actual concejal, el doctor Raúl Boscoff. Interpretamos que este es un tema que está necesariamente en la agenda pública local y para ello desarrollamos ocho subprogramas que afectan, digamos, en el proceso multicausal del delito, distintos temas que tienen que ver con los jóvenes en riesgo, que solo ven en la economía del delito la posibilidad de su futuro, disuasión de compra de artículos robados, que sabemos que esto después generalmente encubre un delito ya cometido, la necesidad de realizar un mapa del delito que incorpore también elementos sociales. Y en materia policial creemos que hay que sincerar números y situaciones, no puede ser que en una misma jurisdicción territorial dos jefaturas tomen decisiones diferentes respecto a los recursos humanos del que disponen y una ignore lo que haga la otra. Nosotros hemos propuesto, por un lado, pavimento solidario, de manera de que el vecino solo tenga que afrontar el valor de los materiales, la obra se haga a costo cubierto y que el municipio sea el que maneje la dirección técnica y el equipamiento. Para eso hubo leasing con el Banco Nación, se incorporaron unidades y nos parece que ahí van a bajar sustancialmente los valores. Y además un financiamiento general para la obra de infraestructura que nosotros proponemos obtenerlo del 5,9 por mil, es una tasa que por la distribución del gas natural líquido que ingresa por buque regasificador debería pagar YPF. Lo que pasa es que cuando le preguntamos al municipio qué paga YPF al municipio nos dan cifras globales y nunca podemos saber realmente cuánto está ingresando por ese concepto. El organismo de control que nos cobra el 4% en cada factura de APSA no controla nada. Entonces hay que implementar lo que se ha hecho en otros lugares del mundo, auditorías sociales donde las ONG, la sociedad de fomento van a participar en el control permanente. Y la verdad es que hay deterioro del pavimento por pérdidas, hay desconocimiento de la sociedad que presta el servicio, desconocemos los estudios ambientales sobre la presencia de determinadas toxinas derivadas de en algunos casos de cianobacteria, o sea las famosas algas y algunos metales también. En consecuencia estamos en el peor de los mundos respecto a la información ambiental. Y también Fernando Rentería conversó esta mañana con Marcelo Lausirica, referente de Compromiso Federal, el partido de los Rodríguez Sá aquí en nuestra ciudad. Los temas, los mismos que estuvimos desglosando en estos últimos días con el resto de los candidatos. En nueve años, con inclusión social, terminaron con el problema de la inseguridad. Hoy San Luis pareciera ser una provincia que no pertenece a la Argentina, el nivel de desocupación no llega al 1%, el delito es prácticamente inexistente, todavía se duerme con puertas abiertas. Entonces nosotros decimos que si sacamos estos planes NIC, que es ni trabajar ni estudiar, que alguno político por ahí lo llamó plan descansar, y ponemos a la gente a trabajar, pero que esto no se lea, trabajar con una bola atada, con una cadena en la pierna, como que fueran esclavos. La persona que no sueña y no se proyecta, indiscutiblemente delinca y se droga. Desde el Consejo hay que votar urgente una ordenanza para la creación del segundo acueducto Paso Piedras-Vallablanca, porque esto no se dice, pero estamos pendientes de un hilo. También dejo sentado y con dolor que se desarmó la fábrica que hizo los caños para conectar el acueducto Paso Piedras-Vallablanca en Bajondo. Y la solución es declararlo de interés municipal, en los municipios por donde pasaría el acueducto Río Negro, Río Colorado-Vallablanca. Que las obras tienen unos precios desorbitantes. Yo vi funcionar muy bien en una localidad chica, en el partido Villarino, MEDA, un plan de autoconstrucción. Las empresas constructoras, tanto trabajándole al Estado como a los privados, como a las empresas privadas, en un marco inflacionario como el que tenemos hoy, se les disparan los costos, más aún cuando se trata de trabajarle al Estado que se incumple con los plazos de pago. ¡Gracias! ¡Gracias!